La Iglesia de las Trinitarias Esta iglesia es parte del convento de clausura de San Miguel Arcángel de la Orden de las Trinitarias Descalzas, y junto a su atrio, la plazuela contigua Iglesia de la Buena Muerte conforman un rincón muy bonito de los barrios altos. Nace a raíz del establecimiento de un beaterio en la casa de Doña Ana de Robles, quien prontamente se convierte en monasterio en 1682. En 1722 se estrena su iglesia que es muy interesante, sobre todo por sus portadas que introducen elementos nuevos en el barroco de la ciudad. La portada principal tiene una hornacina dedicada precisamente a la Trinidad, pero sus dos cuerpos de líneas barrocas son un conjunto de volumetría y orden, y que rematan en estas dos esbeltas torrecillas que delatan su origen anterior al terremoto de 1746, que obligó a construir o reconstruir campanarios más gruesos y bajos. La portada lateral es otra joya del barroco, y cuenta en la hornacina con San Miguel Arcángel, patrono del monasterio. Por dentro la iglesia tiene un retablo mayor dedicado a la coronación de la Virgen, y guarda un nazareno, y una bella dolosa que salen en procesión de Semana Santa. La Iglesia de las Trinitarias es parte del proceso del barroco en la ciudad, y es patrimonio cultural de Lima. La Iglesia de las Trinitarias. Nuestra Lima del Bicentenario.